Drawfolio es una plataforma web con la que artistas gráficos e ilustradores se pueden construir su propia web de portafolio sin saber programar en poquitos minutos y de una forma muy sencilla, sin tener que depender de nadie técnico. Lo que veíamos es que había muchos artistas gráficos e ilustradores con una producción muy buena pero yendo a agencias, a marcas, a editoriales con una presencia web muy pobre, con un blogger o un perfil en Facebook y eso realmente les está restando oportunidades de conseguir esos encargos que les pueden hacer vivir de lo suyo. Hicimos una beta muy pequeñita que no es ni el 5% del producto que hay. Empezamos a gastar un poco de recursos en que gente que no conocíamos de nada pero que era del perfil nuestro, artista gráfico, ilustración, empezaron a probarlo y recibir mucho feedback. Y de ahí hemos ido construyendo todo el producto en cuanto a feedback real de profesionales reales del sector al que nos dirigíamos. Ahora mismo pues tenemos más de 8.500 usuarios registrados y sobre el 4% o 5% está en el plan de pago con una tasa de renovación superior a un 85%. Con los recursos que tenemos hemos podido llegar a países como en Latinoamérica, Argentina, Colombia, Perú o Chile, en Estados Unidos también, en otros países de Europa como Francia, Reino Unido o incluso cosas que no nos habríamos imaginado como Emiratos Árabes o Mozambique. Yo ya tenía algo de relación con la Universidad de Valencia y a través de ahí pues me contaron que iban a abrir este espacio nuevo que podéis ver aquí en el campus de Tarongers y entonces me decidí a dar el paso porque estando en el Park Scientific primero pues conseguimos muchas inercias con otras empresas y otros proyectos empresariales que nos pueden ayudar a hacer alianzas aparte del prestigio de estar de ser una empresa del Park Scientific y luego pues tener acceso a toda esa red de contactos y de programas en las que está el Park Scientific como por ejemplo Red Emprendia que hace poquito hemos podido beneficiarnos de una ayuda para hacer un landing en Colombia y todo eso no habría sido posible si no hubiéramos estado en el Park Scientific.